Música 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 Bendu a mi Tu me amai gire Rik per vetor Xudu tu me aso Matala mi Tomar breme Trai orto In xavi Jeprem Laje Rikos poti Baloi gire Xudu te a Jami poche gaitzi Tomar breme Pagol ho e Pagodame Havusom krosaron Gordi Tundu a mi Tu me amai gire Rik per vetor Xudu tu me aso Matala mi Tomar breme Trai orto In xavi Jeprem Laje Tundu a mi Tomar breme Tomar breme Tundu a mi Música Tundu a mi